Telcel, termina el año bien arriba. Asociándonos con personal para brindarte todos los beneficios de esta prestadora. Venta de equipos con plan gobierno, alta de línea, planes a tu medida, asesoramiento integral para que hables más, navegues más y pagues menos. También te ofrecemos por todo este mes de noviembre, memorias Kingston, originales de 4, 8, 16 y 32 GB a mitad de precio. Acercate a Telcel y descubrí todo lo nuevo. Y como siempre, una amplia gama en fundas, vídeos templados, memorias, auriculares y mucho más. Te esperamos en Telcel San Martín 1089. Seguinos en Facebook Telcel PDR.